Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismísimo demonio Tenía el hombre Un poco de mal genio Y ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto La alegría A veces sueña y se imagina Cómo será aquel Que tanto la estima Sería un hombre más bien De pelo cano Sonrisa amable Y ternura en las manos No sabe quién Sufre en silencio Quién puede ser Su amor secreto Y así vive De día en día Con la ilusión De ser querida Quién le escribía versos Dime quién era Quién la mandaba flores Por primavera Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba Un pequeño ramo De violetas Y cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque es él Quién le escribe versos Él su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego Calla Quién le escribía versos Dime quién era Quién le mandaba flores Por primavera Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito De violetas ¿Quién le mandaba un ramito de violetas? ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le escribía versos? ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? 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 Era feliz Era feliz Era feliz En su matrimonio Era feliz En su matrimonio Mira su marido Y luego Calla Calla En su matrimonio Gracias por ver el video.